El equipo realmente sacó cosas positivas, creo que le jugamos igual a Millonarios, un gran equipo, sin duda que lo tuvimos para ganar, pero no se pudo, pero no vinimos contentos porque el equipo demostró muchísima entrega dentro del campo, así que estamos muy contentos por eso. La llegada de Julián, con Gio, con Marco, creo que no estamos entendiendo bastante bien, en donde no estamos creando muchísimas situaciones de goles, que es importante, así que hay que seguir de la misma manera, seguir creciendo.